Como parte de la fase 2 del plan control territorial, el director de reconstrucción de tejido social, Carlos Marroquín, colocó la primera piedra de la construcción del Centro Urbano de Bienestar Social y Oportunidades, en la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel. El principal objetivo es que los niños y jóvenes de escasos recursos puedan tener un espacio de tecnología y temas educativos y así prevenir que se involucren en pandillas. Las instalaciones del cubo contarán con área de biblioteca y espacio lúdico, así como también salón de usos múltiples, cubículos para atención psicológica, talleres de cultura, entre otros. Los beneficiarios serán jóvenes de la colonia Milagro de la Paz y sitios aledaños. La inversión del proyecto es de 560 mil dólares. Marroquín informó que la Milagro de la Paz es la tercera colonia en el país en que se construirá el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Con esto, se busca romper estigmas y que los jóvenes puedan tener un lugar en donde puedan pasar las tardes. Con reportes de Fátima Membreño, informó para Diario El Salvador, Jonathan Laguan. Gracias por ver el video.